Otra de las noticias de la composición del Parlamento Andaluz ha sido el nombramiento de Aguirre como presidente de ese Parlamento. Como saben, Aguirre era el consejero de Sanidad y nos preguntamos, ¿ha sido una especie de premio de consolación? Ha sido el único consejero que no va a repetir en el equipo de Moreno Bonilla y no sabemos si es un premio de consolación o es más bien para que no se queje. Se lo preguntamos a Fray Josefo, poeta satírico. Buenas tardes, Luis. En fin, Jesús Aguirre, hasta ahora consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, ha sido como consejero, a mi juicio, quizá no al juicio de la mayoría de los andaluces, porque el respaldo que ha tenido electoral ha sido muy amplio. Pero a mi juicio ha sido un nefasto consejero de Sanidad por el asunto del COVID, en donde esa pinta de señor bonachón, campechano, al final se ha revelado como un dictador, con actitudes de dictador. Los confinamientos, el mantener, cuando ya se había dicho, se había revelado que el pasaporte COVID para restauración, bueno, para nada, era absolutamente inútil, porque había estudios comparativos entre las comunidades que lo tenían y las que no lo tenían, y así mismo en el extranjero. Lo mantuvieron. También apoyados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En fin, me parece lamentable la actitud de este señor, que ahora hará menos daño como presidente del Parlamento, que es una... en esta legislatura, donde la mayoría absolutísima del PP va a hacer que ese cargo sea, pues, simplemente protocolario. Porque es que Jesús Aguirre, por ejemplo, no ha dado los datos de hospitalizados, ingresados en UCI fallecidos, desglosando entre vacunados y no vacunados, que es la manera de saber si las vacunas han sido eficaces. Resulta que las vacunas no han sido eficaces, porque la única comunidad que da los datos, aparte de Extremadura, que los da globalmente y sin desglosar, que es Cataluña, pues en Cataluña resulta que el 92,6% de las defunciones por COVID en estos dos últimos meses son de vacunados. El 92,6% de la población vacunada está en 84. En fin, no puedo decir nada bueno de Jesús Aguirre, y simplemente que va a ser ahora, como presidente del Parlamento, menos de Dios. Gracias, Raíl Josefo. Bueno, pues esa es la opinión durísima.